Y la rumba en el patio Vamos a dar inicio en este programa super especial Iniciamos de abajo hacia arriba Punto ley Cadena Caja Peso Cadena Caja Peso Las manos ¿Dónde está el grito de las chicas vírgenes que levanten la mano? Eso Que retumbe el soja a los chicos El grito de los chicos que levantan la chiva rayadas del Guadalajara ¿Dónde está la banda desmadrosa? A ver si es cierto niños Eso Y los que se sientan orgullosamente de ser mexicanos aquí en el Zócalo Eso Bueno jóvenes queremos saludar a la gente que nos acompaña Rey de Mendoza desde Puebla Iniciamos de abajo hacia arriba La música de Colombia Colombia Bailamos y gozamos La música de Colombia Vámonos sabroso Que suena chiquichaba chica Mira que sabón Iniciamos de abajo hacia arriba Ya nos acompaña en el mascarado sonidero El Tal Tabo Bienvenidos Discos Pedallín Desde el Barrio Bravo de Tepito Vámonos ¿Y qué dicen las mujeres Patechica? Vamos a bailar sabroso Hoy en el Zócalo Buenas noches Bienvenidos Vámonos ¿Quién es? Patechica Estirio Ay bendito Ya nos acompaña la guapísima Laurita Toda la gente de la colonia Doctores Bienvenidos Vámonos Ándale discos Pedallín Que se escuchen los acordeones Chulos acordeones Colombia, 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 Colombia Fuego El ingeniero de ritmo latino Y su linda esposa que nos acompañan Ahí va ¿Quién es? Patechica Estirio Ay bendito Pol Mira que sabor es Que retumba el Zócalo Hoy en esta noche Hashtag El Zócalo es tuyo Vámonos Llegó la familia Mora Bienvenidos Para Disco Ray El Internacional Le mandamos un cordial saludo Hasta Filadelfia ¿Qué dicen las mujeres? Oigan lo que digo Oigan lo que canto Y dicen Vamos a bailar sabroso Siempre con la buena música 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 ¿Cómo dices? Bailamos y gozamos Llegaron las siete potencias Vámonos Hoy con el Z y la firma Música 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 Dale acordeones patichica Estamos en el Zócalo capitalino Ya nos acompaña Kika Desde Zapasalsa La gente de Discos Medellín Desde el barrio Bravo de Tepito Ella es Angie Vámonos Así lo vainamos y lo gozamos Cachito Vargas Cachabatichica Ya nos acompaña Jami Barra Sonido Padrote Le mandamos un cordial saludo Nos vemos en Los Cabos Oye mi negra Dale acordeones patichica Que lloren los acordeones Que se pasen los acordeones Colombia, Colombia, Colombia La gente de Estudio 54 Presente con nosotros Eva Y dicen Producción es el papi Estatolujita la Bella Y su sonido de sensación Eva Todas las chamarras Muy Nuestro diseñador profesional Baratito Conga ¿Cómo dice Batichica? Que chulas son las mujeres Del Zócalo Y dice Ya nos acompaña el vampiro Y la gente de la luna americana Sonido Panay Ándale Cachito Chulo Cachito La Joss El famoso Temo Y dicen Vamos a bailar Sombroso Batichica La música de Colombia Colombia, Colombia, Colombia Colombia, Colombia Que le mandamos un cordial saludo Agoniza que se acabe Que bonita cumbia Desde las costas de Colombia Que chulas Colombia Colombia, 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 Colombia Agoniza que se acabe La música de Colombia Continuamos adelante Música, música, música Bueno jóvenes Queremos saludar para Discos Medellín Que ya nos acompañan en este programa Que chévere la gente del barrio de Tepito El que hará feliz a tu oído Continuamos adelante Queremos saludar para la gente Que viene desde Pulita la Bella Rey de Mendoza Vamos a dejar esta melodía Super especial para la gente Que nos acompañan Que bonita guarachita Cubana, cubana Cubanísima Algo que inicia con mucho piano Concierto de piano Como si estuviera tocando Club Rumbo en el Patio Que bonita guaracha Cubanísima Bailamos y gozamos Que retúne el Zócalo Ya nos acompaña el ritmo latino Que como le gusta La buena música Para ti no chala De parte de Discos Medellín Como se llama Batichica Esta buena hecha Cubana, cubana Cubana Que concha Pim, pom, pan Para que lo baile la gente de gobierno Sabroso Ya nos acompaña Javi Hernández Que le mandamos un cordial saludo Desde el Bolaño del Río ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? Así lo gozamos, barichica Para Gaby Hernández Toda la familia García Desde Ciudad Esa Ya nos estamos hablando contigo Gaby Hernández Sonido Jazmín La gente del Peñón de los Baños ¿Qué cosa? Sonido Super Charly Hasta la Nicolás Romero Hoy con sabor a batichica Música 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 ¿Cómo se llama batichica? Esta guaracha Cubana, cubana Toda la gente de Pachuca Organización Panes Vámonos Música 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 Que bonito piano Música Pim, pom, pan Pera Ramírez Toda la familia Franco Música Así lo gozamos El maestro Arau Club Calirumba Presente con nosotros Y dice Dale piano con tu hija patichica Que venga el piano Chulo piano La música de todos los barrios Música, música, música Estamos en el Zócalo Bienvenidos Buenas noches Música Y dice Música Enmascarado Sonidero La presencia y calidad Cinco estrellas Cinco estrellas La gente de Tlaxcalita La Bella Que apresente con nosotros Vámonos Música Chula Buenas noches Cubana, cubana Disco Ray El Internacional Vámonos Música Y dice Así lo gozamos En el Zócalo Música Vámonos Llegaron las chicas De la Arre Lulú ¿Quién es? Marichica Estéreo Ay bendito Por fin Música Y dice Qué bonita Guarecha Cubana, cubana Cubanísima Intocables de la Salsa Ya nos acompañan los romperos de Tijuana Para el amigo de Ripas Que es César Luis Potosí Próximamente nos vemos por allá Solido en la patichica Estéreo Para el Robocop Chula Robocop Vámonos Para Óscar Omar Solís Ya presente con nosotros Hoy y siempre ¿Quién es? Marichica Estéreo Ay bendito Por fin Ya presenta Corazón Andino La banda de Estapaluca Desde el Estado de México Apoyando a la patichica Música Música Mira que sabor Qué bonita Guarecha Cubana, cubana ¿Cómo se llama patichica? Para Luis Cortés El niño sensación El famoso patito Bienvenidos Y la patichiquita Qué chulas guitarritas El famoso Ale Ritmo latino Ritmo latino Agonesa que se va Se va con piano Chulo piano Agonesa que se acaba Para mis hijas Tochela Y Tino Que parte de Discos Medellín Son Qué bonita Guaracha Cubana, cubana ¿Quién es? Patichica Estéreo El grito de los chicos Solteros A ver si es cierto Que levanten la mano La banda Saltando Arriba Las manos ¿Quién es? Patichica Estéreo Ay, bendito Por fin Bueno, jóvenes Queremos saludar Nada más y nada menos Que a la gente de Puebla Que hoy nos está acompañando Que les mandamos Un cordial saludo Bailamos y gozamos Esta bonita cumbia ¿Cómo dice, mija? Complázame con una gaita Para que toda la banda Se ponga a bailar Bailamos y gozamos En especial para Discos Ray Hasta la Unión Americana Vamos a bailar sabroso Algo que dice con mucho Que suenen los tambores Tambores, tambores Ay, no va Qué bonita cumbia Todos los patimaniáticos Ya presentan con nosotros Que suene el sencer Patichica ¿Quién es? Patichica El estudio Ay, bendito Ponte Mira qué sabores Qué bonitas gaitas La música de Colombia Colombia, Colombia, Colombia Colombia Este tema es para la familia Rojas El grupo Pesadillas Oye, muchachas Así lo bailamos y lo gozamos Ándale, patichiquita Que lloren los acordeones Churros acordeones Ya nos acompaña el gallo Club Caña Brava Oye, siempre contigo, patichica Es serio ¿Quién es? Patichica El estudio Ay, bendito Qué bonitas cumbias Desde las costas de Colombia Colombia, 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 Colombia ¿Cómo se llama? Que vengan los muchachos Para mi amiga Maru Activista Apoyando a la comunidad Maru Santos Y la Wendy, la Wendy, la Wendy Llegaron los chachos de la rosa Todos los cachos Ahí va Ándale, Kika La gente de Estapa Salsa ¿Cómo lo baila y lo goza? Ándale, disco Rai Hasta la Unión Americana Que lloren los acordeones Churros acordeones Colombia, 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 Colombia Ya lo está bailando Club Calirumba El maestro Raúl Bienvenidos Y dice Guillermo Durán Guillermo Durán La nos acompaña la gente de Santa Fe Bailando y gozando contigo, bolichica Juego Qué bonitas cumbias Desde las costas de Colombia Qué chulo es Colombia ¿Quién es? Ay, bendito Desde porque ya llegamos para Chica Estéreo A bailar con tu música Música De parte de Jesús Calderado La familia Cortés Desde las costas de Colombia Chulo Colombia Qué dicen los muchachos Estamos bailando en el Zócalo Capitalino Con el hashtag El Zócalo es tuyo Qué cosa va a ti, chica Para Toño Bailón Desde el barrio de la Esperanza Toda la gente de Querétaro Wigo Qué bonitas cumbias ¿Quién es? Por fin Beto Toribio Ya nos acompaña Qué bonitas cumbias, chicas Sabroso Sabroso, sabroso Y dicen Vamos a bailar sabrosas esta noche La gente de Jalalpa Agoniza que se va Desde las costas de Colombia ¿Quién es? Patichica Estéreo Ay, bendito Por fin Bueno jóvenes Continuamos adelante Este programa súper especial Queremos saludar para el gran amigo Ripas La gente de San Luis Potosí Para Sonido Jazmín Hasta el Peñón de los Baños Colombia Chiquita Vamos a continuar adelante niños Porque ha llegado el momento De que nada más y nada menos Que los clubes de baile Empiecen a bailar esta melodía Recordando Las clásicas de las clásicas En especial para Discos Medellín Desde el barrio Bravo de Tepito Bailamos y gozamos Vamos a abrir la rueda Para todos los clubes de baile Y por supuesto Club Rumba en el Patio Bailamos y gozamos Que suene la guitarrita Sabroso Que suene el trasillo Patichica Siempre con la música de los barrios Vámonos Pero como Ándale Cabo Ya nos está grabando Con el mascarado solidero Y ya nos vamos a Los Cabos Que coja Y que te dice Ramón Abadichica Así lo gozamos Jesús Salgado Que bonito baile Club de baile Club Rumba en el Patio Que nos acompaña Ante de Azteca Sabroso ¿Cómo se llama? Gozamos Dale esa tesilla Patichica Salud en especial para Patichiquita Estéreo De parte de Cesta Soleno Sonido el sabrosito Desde Campestre Aragón Desde la Ciudad de México Esto sigue Sabroso Que suene el trasillo Oye siempre Música 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 Azúcar Vámonos Y dice Mamá donde estas Azúcar Vámonos sabroso Porque el recordar es vivir Siempre con la música de los barrios Ándale Juerita Coco Eso sigue Sigue, sigue Jesús Salgado Vámonos sabroso El maestro Arau Club Calirumba Dale esa tesilla Patichica Que sepa Que sepa si el trasillo Uno, dos y tres Chulo trasillo Ándale Ingeniero El Ingeniero Ale Ritmo Latino Ya nos acompaña su hijo de Super Charly Desde la Nicolás Romero Para Jorge Mora 100% Sonido la changa Del barrio de Pepito Sí Vámonos Dale ese tresillo Patichica Rompe el tresillo Para Alianza el Mexicano Y toda la banda ruda De la calle 4 Hasta Los Ángeles Y dice Pablito Mix Bailando y gozando contigo Patichica ¿Quién es? Patichica Estéreo Ay bendito Por fin Vamos a bailar sabroso Y dice Para que logro ese discos madallín Desde el barrio de Pepito Que coxa Patichica Ya nos acompaña Lucas Lucas Manías Records Toda la banda de Toluca Oye siempre contigo Patichica En serio Sabrosos Ándale discos madallín Ya lo está gozando con Club Cali Rumba El Maestro Araú ¿Cómo se llama? Yo a ti te andaba a buscar ¿Y a quién andabas buscando Patichica? ¿Quién es? Patichica Estéreo Ay bendito Por fin Eso sigue Sigue, sigue Vámonos Ándale Patichica ¿Cómo dicen? Música, música, música Ya nos acompaña la gente de Costa Rica Bienvenidos Aquí en el Zócalo Capitalino Hoy con la bachica Estéreo Fuego Educa tu oído Educa tu oído Para Diego González Ahí va ¿Qué tal Tabo? Aza Salpa Y Chunovia Jenny Hoy con mucho cariño Ándale Jenny Sabrosos ¿Qué cosa va a ti chica? La música La música Checa Tresillo Uno, dos y tres Chulia Tresillo Hoy en esta noche Ritmo latino Ritmo latino Desde Zapa Salsa Para el Bibis Y los gemelos de la Lea Chulo el Tresillo para chica Para el Tabo Con mucho cariño de Jalpa La Kika, la Kika La gente está pa' salsa Vámonos Fuego Que bonito Que bonito Cresillo El maestro Araú Club Calirumba Y Club Rumba en el patio Que bonito baila Hoy en esta noche El Club de Baile Siempre con la música De los barrios Vámonos Sabrosos Para tu chica Uli López Uli López Las almas locas Que parten del pechito Y dice Mira que sabores Ya nos acompaña Eladio Hernández La gente de Pueblita La Bella Hoy y siempre Patichica Estéreo Para Marcela Y Sonido Señoriel Que ya nos acompañe esta noche Bienvenidos Sonido Señoriel Uli López Chulo el Tresillo Patichica Club Rumba en el patio Que ya lo están bailando Con la barchica Agoniza que se acaba Elliot Que aplastete con nosotros El Salsafrosito Agoniza que se va Discos Madellín Educa tu oído Educa tu oído Todos los batimaniáticos Siempre con la buena música Patichica Estéreo Queremos saludar Para las sonorizaciones García Un salón especial Para el famoso Esquinán Anuar con mucho cariño La familia Esparza El famoso Patrullas Que ya está presente Con nosotros ¿Verdad? Bueno, jóvenes Ha llegado el momento De presentar una salsa Yo me pregunto ¿Quién no se ha enamorado? Vamos a dejar esta melodía Si vienes con tu chico Tu chica guapa Dedícaselo con mucho cariño Cántaselo Díselo al oído Escucha esta letra Súper especial Para los románticos Que nos acompañan Bailamos y gozamos Vamos a bailar con sentimiento Porque esto es lo de hoy Solo Buena ¿Quién es? Patichica Estéreo Ay, bendito Por fin Bueno, jóvenes Estamos muy contentos Aquí en el Zócalo Porque el Zócalo es tuyo Por supuesto Estamos muy contentos Ya de estar recibiendo Toda la gente bonita Que hoy nos acompañan Las siete potencias Las siete potencias Por supuesto Los clubes de baile A discos Medellín Que le damos la más cordial De las bienvenidas Desde el barrio de Tepito Para los discos Ray Que hoy nos acompañan Sí, la gente de la Unión Americana Y el maestro Arau Club Galirumba Number One Vamos a estrenar una melodía Bienvenidos a solideros U-U-U punto net Cadena Caja Pesa Cadena Caja Pesa